Que fácil me olvidé de tu cariño Que fácil fue acabar con esta historia Ver que antes te rogaba igual que un niño Que fácil fue borrarte de mi memoria Hoy que ya te olvidé si te arrepientes Lo siento ya no quiero ni verte nunca más Que me amas, que me quieres, le dices a la gente Eso a mí no me importa, ya ocuparon tu lugar Te alejaste sabiendo que mucho te quería Causando mil heridas cuando tuve que llorar Ahora y para bien ha cambiado mi vida Y hoy quiero que lo sepas, hay otro en tu lugar En ese invierno gris, él fue mi abrigo Hoy es mi manantial, también mi gloria Sentí morir por ti, Dios fue testigo Pero hoy puedo contar mi nueva historia Hoy que ya te olvidé si te arrepientes Lo siento ya no quiero ni verte nunca más Que me amas, que me quieres, le dices a la gente Eso a mí no me importa, ya ocuparon tu lugar Te alejaste sabiendo que mucho te quería Causando mil heridas cuando tuve que llorar Ahora y para bien ha cambiado mi vida Y hoy quiero que lo sepas, hay otro en tu lugar